qué tal buenas cómo están les voy a mostrar este monitor que compré recientemente por mercadolibre una cosa que no me gustó tanto para empezar con el vídeo es que vino así como lo ven en la pantalla solamente la caja no estaba con ningún tipo de envoltorio ni bolsa ni nada eso me llamó un poco la atención la tienda en la que la compré de mercadolibre es justamente la tienda oficial de mercadolibre en su tienda de electrónicos pero bueno ese es un tema que no que no define el producto que bueno ahí lo están viendo cuando lo saque de su caja realmente me parece muy lindo a primera impresión en el marco inferior de del monitor van a ver qué la terminación no se ve muy bien pero es que tiene todavía el plástico de protección que no se lo saque en toda la filmación del vídeo así que lo van a ver con ese plástico no se preocupen que no es así y bueno ahora vamos a ponerle un poco de música a este vídeo para que tenga un poquito más de onda y sigamos viendo las partes del monitor hay lo que van viendo es que voy sacando las partes para toda aquella persona que lo quiera armar en completo y ver todos los pasos se puede quedar viendo el que lo quiere adelantar un poquito pero yo les recomiendo que no lo adelanten para poder ver paso a paso ahí estoy mostrando la parte de atrás las entradas que tienen el hdme el conector es el medio que no recuerdo el nombre que es el viejo tiene una toma un pin redondo ahí esa es la entrada de la alimentación de energía un poco de silencio para escuchar la música que está buena el cable hdme el cable hdme que ahí intenté ver pero no especifica si es 1.4 o 2.0 la verdad que no dice ese es un pequeño transformador ese pin redondo es el que va conectado el tele y ahí tiene la entrada de común para el cable de alimentación que es el que estoy agarrando ahí ahora una de las grandes incógnitas que ahora van a ver en esta parte presten mucha atención que es la parte donde se une el pie con el con el monitor fíjense esa cinta si no se la sacan no se van a dar cuenta y que hay dos tornillos esos dos tornillos en ningún vídeo vi que los mostrarán para ajustar o desajustar para que el monitor se pueda regular hacia adelante o hacia atrás para darle el ángulo que nosotros busquemos para que tener más comodidad en ningún vídeo vi en ningún lado y era una de las cosas que yo tenía en duda para comprar o no comprar el monitor porque la verdad nadie quiere un monitor que no se pueda regular no tiene regulación en altura sólo en el ángulo de la pantalla y es más en muchas reviews que vi decían que el monitor era fijo que no se podía regular saben dónde vi ese comentario que en realidad lo busqué lo busqué lo busqué porque era uno de los condicionantes que me iba a llevar a no comprar el monitor en un comentario de mercado libre en los comentarios busqué 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 y algunos decían que no otros que sí y un solo comentario hablaba de esta regulación con los tornillos bueno acá en esta parte voy a poner un poco en cámara rápida para que no se ahorran como ven ahí los materiales son de un plástico de bastante buena calidad ese tornillo con lo que se ajustan las dos partes del pie se puede hacer a mano porque tiene una pequeña orejita que se voltea para que podemos hacerlo con la mano eso está muy sencillo porque no hace falta usar el destornillador por lo único que usa el destornillador punta de cruz fue para poner justo ahí en el enganche donde va contra el monitor bueno seguimos espero no olvidarme de nada igual voy a ir revisando para no saltar nada y que quede todo claro de igual manera si tienen alguna duda me pueden preguntar en los comentarios ahí ya está finalizado finalizado el ensamblaje ahora me van a ver cómo con la mano lo muevo para regular el ángulo del monitor ahí está casi derecho ahí le doy más ángulo para mí es muy importante esa parte no parece pero en lo cotidiano suma muchísimo porque siempre cambiamos el ángulo de visión más allá que es un un monitor ips que se ve de bastantes ángulos siempre uno tiene la costumbre de ajustar eso pasamos a la imagen ahí lo encendí por primera vez conectado a la pc le muestro los ángulos no sé si a ustedes les gustará el diseño en b que tiene el pie pero a mí me gusta muchísimo porque se pueden poner elementos ahí abajo sin que moleste y ocupe tanto espacio como por ahí las bases que son redondas o cuadradas ahí lo sigo moviendo para el vídeo para que ustedes vean a mí me hubiese gustado mucho ver esa parte que busqué en varios vídeos y en ninguno lo mostraba pasaron directamente a hablar de la parte técnica que en realidad eso es fácil bueno ahí van a ver los comandos que tienen son muy intuitivos lo que son los modos que tiene brillo contraste color bueno todo lo normal no eso tiene un botoncito atrás que se maneja como si fuera una cruz y de ahí lo van manejando tiene varias funciones que se lo pueden buscar también en las especificaciones no me voy a poner a decírselo ahora bueno lo que sí es importante que es una pantalla ips 24 pulgadas que es de 75 hercios eso es muy importante para los fps no es un monitor gaming es lo que más se acerca de una gama media pero para más de eso bueno ya se necesita más inversión que no es lo que yo me estaba centrando me olvide de decirles que este monitor tiene un sistema FreeSIM que yo no lo uso porque tengo placa NVIDIA es bastante fino las terminaciones como ven los marcos casi no se ven centrándonos en la imagen vean qué bien que se ve muy bien ese es un vídeo de youtube produciéndolo desde youtube vean que bien saludos de nuevo no 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 no